Hola a todas y todos, bienvenidos a un capítulo nuevo de El Fomento Lector. Esta vez la profesora Paula me pidió que pudiese participar de este espacio. El libro que les traigo el día de hoy se llama Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Gossi Adieche, ilustrado por Leiri Salaberria. Como dato curioso acerca de este libro es comentarles que surge a partir de una charla TEP que da Chimamanda, quien es escritora e ícono del movimiento feminista. Así que vamos a verlo. Ocoloma era mi mejor amigo, era gracioso e inteligente y siempre llevaba botas de vaquero. Vivía en la misma calle que yo y me cuidaba como un hermano mayor. Podíamos hablar de cualquier cosa y nos reíamos mucho. Ocoloma fue la primera persona que me llamó feminista. Un día, cuando tenía solo 14 años y discutíamos en su casa sobre los últimos libros que habíamos leído, se cayó, me miró fijamente y me dijo, ¿sabes que eres una feminista? En aquel momento, yo no sabía lo que significaba exactamente aquella palabra, pero, como no quería que Ocoloma se diera cuenta, lo pasé por alto y continué hablando del libro que había leído. Poco después, me fui a mi casa y lo primero que hice fue buscar aquella palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003, fui a Nigeria a promocionar la novela La Flor Púrpura. Un periodista muy amable me dijo, negando tristemente con la cabeza, que mi novela era feminista y me aconsejó que nunca me presentara como tal, porque las feministas son mujeres infelices que no pueden encontrar marido. A partir de entonces, decidí presentarme como la feminista feliz. Por la misma época, una académica nigeriana me dijo que el feminismo era antiafricano y que solo me consideraba feminista porque leía libros occidentales. A partir de entonces, decidí presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que ser feminista significaba odiar a los hombres. A partir de entonces, decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. Incluso llegué a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Esto último es broma, pero lo que sí es cierto es que la palabra feminista está llena de connotaciones negativas. Odias a los hombres, los sujetadores y la cultura africana. Crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Cuento ahora una historia de mi infancia. Al empezar la primaria, la profesora nos puso un examen y nos dijo que quien sacara la nota más alta sería el delegado de la clase. Ser el delegado de la clase era una misión importante. Apuntabas los nombres de quienes alborotaban y llevabas una vara en la mano mientras recorrías el aula, aunque por supuesto no estaba permitido usarla. Para una niña de nueve años como yo, era una oportunidad muy emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser delegada de clase y saqué la nota más alta del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el delegado tenía que ser un chico. Se le había olvidado aclararlo antes, había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño y el monitor sería él. Lo más interesante es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía ningún interés en patrullar la clase con un palo. En cambio, yo me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Si hacemos algo o vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final pensaremos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresas. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Por ejemplo, cuando mi querido amigo Luis, un hombre brillante y progresista, me decía No entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueran en el pasado, pero ahora no. Ahora las mujeres ya lo tienen bien. Yo no entendía cómo Luis era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Me encanta volver a Nigeria y visitar la ciudad más grande del país, Lagos. Por la tarde, cuando hace menos calor, me gusta salir a cenar con amigos o familiares. Como pasa en la mayoría de las ciudades, en Lagos es difícil encontrar aparcamiento a la hora de la cena. Por este motivo, algunos jóvenes locales se ganan la vida encontrando sitios donde aparcar y prometiéndote que van a cuidar tu coche hasta que vuelvas. Una de esas noches decidí darle una propina al hombre que nos encontró sitio para aparcar. Contento y agradecido, el hombre recogió el dinero que yo le daba, miró a Luis y le dijo Gracias señor. Luis me miró a mí sorprendido y me preguntó ¿Por qué me da las gracias a mí? ¿El dinero no se lo he dado yo? Entonces vi en su cara que lo entendía. El hombre creía que el dinero que yo había dado era de Luis porque Luis era hombre. Hombres y mujeres somos distintos. Tenemos hormonas distintas, órganos sexuales distintos y capacidades biológicas distintas. Las mujeres pueden tener bebé y los hombres no. Los hombres tienen más testosterona y por lo general más fuerza física, con excepciones. La población femenina del mundo es ligeramente mayor y sin embargo la mayoría de los cargos de poder y prestigio están ocupados por hombres. La premio nobel keniana Wangari Matai lo explicaba muy bien diciendo Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay. Que haya más hombres líderes en el mundo es una situación que podía tener sentido hace mil años, cuando la fuerza era lo más importante para la supervivencia, pero hoy en día vivimos en un mundo muy distinto. La persona más cualificada para ser líder ya no es la que tiene más fuerza, es la más inteligente, la que tiene más conocimiento, la más creativa o la más innovadora. Y estas cualidades no tienen nada que ver con las hormonas. Una mujer puede ser igual de inteligente, innovadora y creativa que un hombre. Hemos evolucionado. En cambio, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Aún hoy en día no me dejan entrar sola en muchos clubes y bares de lagos. Ninguna mujer puede entrar sola, tiene que ir acompañada por un hombre. Tengo amigos que acaban agarrados del brazo de una completa desconocida porque una mujer sola que no ha tenido más remedio que pedir ayuda para entrar en clubes. Cada vez que voy a un restaurante de lagos con un hombre, el camarero le da la bienvenida a él y a mí finge que no me ve porque la sociedad les ha enseñado que los hombres son más importantes que las mujeres. Sé que no lo hacen con mala intención, pero siempre que me pasan por alto me siento invisible. Me enfado, me dan ganas de decirle que yo soy igual de humana que el hombre e igual de merecedora de su saludo. A veces las cosas más pequeñas son las que más te duelen. Escribí un artículo sobre esta y otras experiencias como mujer joven en lagos y un conocido me dijo que era un artículo rabioso y que no debería haberlo escrito con tanta rabia. Pero yo me reafirmé en mis ideas. Claro que era rabioso. La situación actual en materia de género es muy injusta. Estoy rabiosa. Todos tendríamos que estar rabiosos. La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos y además de rabia, también tengo esperanza porque creo firmemente en la capacidad de los seres humanos para reformularse a sí mismos para mejor. Intentando entender las palabras de este conocido, me di cuenta de lo que quería decir es que la rabia es un sentimiento particularmente indeseable en una mujer. Si eres mujer, no tienes que expresar rabia porque resulta amenazador. Una amiga estadounidense se quedó con el trabajo de un hombre que era conocido por duro y ambicioso. Cuando apenas llevaba unas semanas, mi amiga sancionó a un empleado por una falta grave y éste se quejó a la dirección. Dijo que era agresiva y que era muy difícil trabajar con ella. Dijo que él y sus compañeros habían esperado que mi amiga aportara un toque femenino a su tarea. A ninguno de ellos se les ocurrió que estaba haciendo lo mismo que su predecesor. Otra amiga estadounidense también me contó que durante una reunión se sintió menoscabada por su jefe. Este había pasado por alto sus comentarios y luego había elogiado otros parecidos pero que venían de un hombre. Mi amiga tuvo ganas de quejarse y de cuestionar a su jefe, pero no lo hizo. Lo que hizo fue irse al cuarto de baño después de la reunión y echarse a llorar. A continuación me llamó para desahogarse. No había querido quejarse para no parecer agresiva. Se limitó a dejar que el resentimiento liviara por dentro. Lo que me llamó la atención de ella y de otras muchas amigas que tengo es lo mucho que se esfuerzan por caer bien. Parece que han sido criadas para gustar a los demás y que ese rasgo de gustar excluye el hecho de mostrar rabia, ser agresiva o manifestar tu desacuerdo en voz demasiado alta. Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a prepararse por lo que piensen de ellas los chicos y sin embargo al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños a prepararse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras. Lo cual ya es malo de por sí. Pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los niños por las mismas razones. Muchos artículos de revistas y libros les dicen a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. Pero hay muchos menos guías para enseñar a los hombres a complacer a las mujeres. Soy profesora de un curso de escritura en Lagos. En una ocasión, una de mis alumnas, una mujer joven, me contó que una amiga le había aconsejado que no escuchara mis discursos feministas porque mis ideas podrían acabar con su matrimonio. En nuestra sociedad, la amenaza de la destrucción del matrimonio y la posibilidad de no volver a tener otro nunca se tiende a usar mucho más contra una mujer que contra un hombre. El género importa en el mundo entero. Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que los metemos. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, por qué tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. Es secundaria si un chico y una chica salen juntos, los dos adolescentes y con poco dinero, es el chico quien tiene que pagar siempre la cuenta para demostrar su masculinidad. ¿Y si a los chicos y a las chicas no les enseñáramos a vincular masculinidad y dinero? ¿Y si su actitud no fuera debe pagar el chico, sino más bien que pague quien más tenga? Por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que tiene más. Pero si empezamos a criar de otra manera a nuestros hijos e hijas, dentro de 50 o 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor es que les hacemos sentir que tienen que ser duros, porque cuanto más los fomentamos, más debilitamos su ego. Y luego les hacemos un favor todavía más flaco a las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puede tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público. ¿Por qué el éxito de una mujer es una amenaza para un hombre? Una amiga me preguntó una vez si me preocupaba pensar que podía intimidar a los hombres. A mí no me preocupaba en absoluto. De hecho, no me interesaba esa clase de hombres. Aún así, la pregunta me chocó. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al matrimonio. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo. Pero, ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio, pero a los niños no? Conozco una mujer nigeriana que decidió vender su casa para no intimidar al hombre que quisiera casarse con ella y a otra que como es soltera lleva anillo de casada para que sus colegas de trabajo, según ella, la respeten. Nuestra sociedad enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un gran fracaso personal. En cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil decir que las mujeres pueden decir que no a todo esto. La realidad, sin embargo, es más difícil y compleja. Todos somos seres sociales. Todos interiorizamos ideas de nuestra socialización. Criamos a las mujeres para que se vean las unas y a las otras como competidoras y no por puestos de trabajo ni logros personales que es algo que en mi opinión podría ser bueno sino por la atención de los hombres. Como padres tratamos el tema de las relaciones de forma diferente con nuestros hijos que con nuestras hijas. Si tenemos hijos no nos importa saber que tienen novios pero que nuestras hijas tengan novios Dios no lo quiera. Aunque por supuesto esperemos que cuando sea el momento indicado nos traiga a la casa al hombre perfecto para casarse con él. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. Cierra las piernas tápate. Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo y esas chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo que se silencian a sí mismas que no pueden decir lo que piensan realmente que han convertido en fingimiento en un arte. El problema del género es que determina cómo tenemos que ser en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos lo libre que seríamos siendo quienes somos en realidad sin sufrir la carga de las expectativas de género. Es evidente que los chicos y chicas son biológicamente distintos pero los hábitos sociales aumentan esas diferencias por ejemplo en la cocina. En general es más habitual que las mujeres hagan las tareas de la casa cocinar y limpiar pero ¿por qué? ¿Acaso es porque las mujeres nacen con el gen de la cocina o bien porque han sido educadas para que piensen que su papel es cocinar? Tal vez las mujeres sí nazcan con el gen de la cocina pero entonces ¿por qué la mayoría de los chefs más famosos del mundo son hombres? De pequeña solía mirar a mi abuela una mujer brillante y me preguntaba ¿qué habría sido de ella si hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre? Hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela y sin embargo nuestra actitud y nuestra mentalidad sigue pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de criar a nuestros hijos e hijas no nos centráramos en el género sino en la capacidad? ¿Y si no nos centráramos en el género sino en los intereses? Conozco a una familia con una hija y un hijo los dos son brillantes en los estudios pero cuando el chico tiene hambre los padres le dicen a la chica ve a prepararle unos fideos a tu hermano a la chica no le gusta cocinar pero es una chica y tiene que hacerlo y si desde el primer momento sus padres les hubiesen enseñado a los dos a cocinar además cocinar es una habilidad práctica y útil también para un chico y no hay que dejarlo en manos de otro hay que valerse por sí mismo conozco a una mujer que tiene los mismos estudios y el mismo trabajo que su marido cuando vuelven los dos del trabajo ella hace la mayoría de las tareas domésticas que es algo que pasa en muchos matrimonios pero lo que me llamó la atención un día fue que cada vez que él cambiaba el pañal del bebé ella le daba las gracias ¿qué pasaría si ella consideraba normal y natural que él ayudara a cuidar al bebé? la primera vez que impartí una clase de prosgrado estaba preocupada aunque tenía la clase bien preparada me preocupaba qué ropa ponerme porque quería que me tomaran en serio era consciente de que por el hecho de ser mujer tendría que demostrar mi valía y me preocupaba el hecho de resultar demasiado femenina tenía muchas ganas de ponerme brillo de labios y una falda bonita pero decidí no hacerlo llevo un conjunto muy serio muy masculino y muy feo muchos pensamos que cuando menos femenina se vea una mujer más probable es que la tomen en serio un hombre que va a una reunión de trabajo no se pregunta si lo van a tomar en serio en base a la ropa que lleva puesta pero una mujer sí desearía no haber llevado aquel traje tan feo aquel día si hubiera tenido la confianza que tengo hoy para ser yo misma mis alumnos habrían beneficiado todavía más de mis clases porque habría sentido más cómoda y más yo misma de una forma más plena y verdadera he decidido no volver a avergonzarme de mi feminidad y quiero que me respeten siendo tan femenina como soy porque lo merezco soy femenina felizmente femenina me gustan los tacones altos y probar pintalabios es agradable que te hagan cumplidos tanto los hombres como las mujeres aunque prefiero los cumplidos que vienen de mujeres elegantes pero a menudo llevo ropa que a los hombres no les gusta o no la entienden lo llevo porque me gusta y porque me siento bien con ella la mirada masculina a la hora de dar forma a mis decisiones vitales es bastante anecdótica no es fácil hablar sobre género es un tema que incomoda y a veces irrita a la gente tanto hombres como mujeres se resisten a hablar sobre este tema y suelen restar importancia a los problemas de género porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas hay gente que pregunta ¿por qué usa la palabra feminista? ¿por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? pues porque no sería honesto el feminismo forma parte de los derechos humanos en general pero si solo usamos derechos humanos negamos el problema específico y particular del género es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes han visto excluidas durante siglos es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en punto de mira el problema no era ser humano en general sino concretamente ser una mana de sexo femenino durante siglos el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos y a continuación procedía a excluir y oprimir a uno de esos grupos es justo que la solución al problema reconozca eso hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que han sido criados del hecho de que su autoestima se ve mermada si ellos no tienen naturalmente el control en la calidad de hombres otros hombres pueden responder diciendo vale esto es interesante pero yo no pienso en términos de género pues quizás no y ahí radica parte del problema en el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género de que muchos hombres como me dijo mi amigo Luis dicen que tal vez las cosas estuvieron mal antes pero ahora están bien si eres hombre y entras en un restaurante y el camarero te saluda solo a ti acaso se te ocurre preguntarle por qué no lo has saludado a ella los hombres tienen que denunciar estas situaciones aparentemente poco importantes hay hombres que aluden a la evolución biológica y los simios al hecho de que las hembras de los simios se inclinan ante los machos y cosas parecidas pero la cuestión es que no somos simios los simios también viven en los árboles y comen lombrices nosotros no hay otros que dicen bueno los hombres pobres también lo pasan mal y es verdad pero esta conversación no trata de eso el género y la clase social son cosas distintas los hombres pobres siguen disfrutando de los privilegios de ser hombres por mucho que no disfruten de los privilegios de ser ricos una vez estaba hablando de cuestiones de género y un hombre me dijo ¿por qué tienes que hablar como mujer? ¿por qué no hablas como ser humana? por supuesto que soy un ser humano pero hay cosas concretas que me pasan a mí en el mundo por el hecho de ser mujer al que el mismo hombre por cierto hablaba a menudo de su experiencia como hombre negro y yo tendría que haberle contestado ¿por qué no hablas de tu experiencia como hombre o como ser humano? ¿por qué como hombre negro? así que no esta conversación trata de género y no de otras cosas hay quien dice que las mujeres dependen de los hombres porque es nuestra cultura pero la cultura nunca para de cambiar tengo unas preciosas sobrinas gemelas de 15 años si hubiera nacido hace 100 años se las habrían llevado y las habrían matado porque hace 100 años la cultura en la que me he criado la cultura Igbo creía que los gemelos eran un mal presagio hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo Igbo ¿qué sentido tiene la cultura? en la última instancia la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo en mi familia yo soy la hija que más interés tiene por la historia de quienes somos por las tierras ancestrales y por nuestra tradición mis hermanos no tienen tanto interés en esas cosas y sin embargo yo estoy excluida de esas cuestiones porque la cultura Igbo privilegia a los hombres y únicamente los miembros masculinos del clan pueden asistir a las reuniones donde se toman las decisiones importantes de la familia así pues aunque a quien más interesan esas cosas es a mí yo no tengo voz ni voto porque soy mujer la cultura no hace a la gente la gente hace la cultura si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura ahora que ya no está entre nosotros me acuerdo mucho de mi amigo Ocoloma y cuánta razón tenía cuando me llamó feminista porque soy feminista cuando busqué la palabra en el leccionario encontré esta definición feminista persona que cree en la igualdad social política y económica de los sexos por las historias que he oído mi bisabuela era feminista se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y de sus oportunidades por ser mujer se negó protestó y denunció la situación mi abuela no conocía la palabra feminista pero eso no quiere decir que no fuera feminista mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra el mejor feminista que conozco es mi hermano Ken que también es un joven amable atractivo y muy masculino mi definición de feminista es todo aquel hombre o mujer que dice sí hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarlos entre todos hombres y mujeres espero que les haya gustado el texto seleccionado para el fomento lector del día de hoy en lo personal destaco mucho como la autora nos presenta el concepto del feminismo de una manera muy amigable y como a partir de esta historia y de hechos cotidianos se van erradicando ciertos prejuicios que hay en función a este mismo concepto la invitación es que a que ustedes puedan reflexionar en sus casas sobre este texto en lo personal este libro claramente va a ser un libro que les voy a leer a mis sobrinos luego de que pase esta pandemia y quisiera finalizar con una frase que nos plantea Chimamanda en una de sus páginas que tiene que ver con que finalmente el feminismo lo que busca hacer es contribuir a un mundo mucho más justo para todas y todos muchas gracias y que estén muy bien chau chau Gracias por ver el video.